¡Suscríbete! Tiene mucho que ver con ser un buen jugador de póker, porque es la única manera de ir mejorando día a día. Pero bueno, como te decía, creo que lo importante y lo que hago para no desesperarme es ponerme metas más cortas. Siempre metas que creo que puedo alcanzar en el corto, mediano plazo. O sea, si tengo que decirte un sueño, quiero jugar la Serie Mundial de Las Vegas. Es un sueño, por ahora solo un sueño, no una meta a cumplir. No, ahora sí, obviamente, hoy sí pienso que puedo estar en una mesa final de una madera. Bueno, cuando empecé estuve en un montón de mesa final de madera, ahora no estoy. Y en día cuando creo que no sabía nada, llegaba tranquila. Pero bueno, creo que puedo llegar a ganar un madero o estar en un podio. Creo que puedo llegar o estar en un podio de un cup. Y bueno, este año ojalá, o si no es este año o año que viene, pueda llegar a jugar un lap, que es lo que todavía nunca jugué. Y bueno, en el ambiente de póker todo el mundo está hablando de que están haciendo torneos increíbles en el lap. Sí, aparte también me imagino medirte con otros países, ¿no? Claro, sí, totalmente. Calculo que ahí cambia mucho. Porque hoy me siento, aunque me sienta en Rosario, aunque me sienta en Victoria o en Madero, es muy poca la gente que no conoce eso. Ya sabés como el estilo de juego, ya sabés un montón de cosas. Te manejás de una manera. Calculo que es en Tármido, vuelve a tener un brasilero, un uruguayo, un mexicano, un yankee. O sea, donde todo es muy diferente. Y bueno, sería un lindo desafío. Y con respecto al backer, ¿elegís vos los torneos? ¿Te sugieren también? Sí, creo que es un poco y un poco. Yo tengo, o sea, tengo una limitación. No es que puedo decirle, dale Ari, hazme la B, hazme la B, hazme las filas, ¿no? Claro. Y estaría mal, aparte que fuera así, porque no me siento ni con la confianza de poder hacerlo. Estaría muy mal. Pero dentro de lo que sé que es mi panorama, tengo la opción de elegir. Mirá. Obviamente ellos me pueden recomendar y decirme esto te conviene, esto no te conviene. Pero si no, la verdad que tengo una libertad total en decir este torneo sí, este no. Claro. Bien, ¿tenemos ya el que pensás de? Muy bien. Bueno, vamos a las tres fotitos, como siempre, para salir un poquito del póker. Bueno, vamos a la primera, por favor, producción, a ver de qué se trata lo que ha traído la producción en el día de hoy. Lespa, ¿lo usás o en casa de herreros cuchillo de palo? No, un poco y nada. Igual ahora ya no lo tengo, ¿eh? Ah, mirá. Ya, hace un año que no lo tengo. Pero no era de... ¿No eras de utilizarlo? No, no, soy bastante vaga para todo eso. No, aparte, por ejemplo, ves, masaje, sé dar y hacía masaje. Sin embargo, yo no me aguanto que me hagan un masaje porque me pongo, no me puedo relajar. Todo lo contrario a lo que hacía era, no, no me relaja mucho. Como que tengo ganas de levantarme. Mirá. Y pero ponés tipo en corrientes que están las chicas que hacen masajes o hay gente... No, no. No, no. No, aparte no, no. Eso me parece que es para otra cosa. No los veía muy interesados en el masaje, no, no. Bueno, es más, estuve al lado uno y casi se cae la silla y no te miento, no te miento. Casi se cae. Yo decía, ahí sí que te van a tener que dar un masaje, pero en un hospital se te cae. Vamos a la segunda foto, por favor, producción. El pádel. Juego, juego. Bueno, hace bastante que no juego, pero jugué mucho al pádel. Llegué a jugar tercera. Ah, mirá. Sí. Sí, jugué durante 10 años, jugué un montón. Me encanta. Es que ese, claro, doble ese, ¿no? Es doble, ese. Y siempre tuve que... Juegaba interclubes, sí, sí, jugué muchísimo tiempo. O sea que el alma competitiva no viene solamente del póker, ¿no? Sí, siempre hice deporte, siempre hice deporte, sí, siempre me gustó mucho. Es más, ahora el póker me está arruinando la parte física y deportiva. ¿Te lo planteás eso? Sí, me lo replanteo. Nosotros tenemos una nutricionista los días lunes, Cecilia Romanoque. La veo, la veo, la veo. Obviamente, muchos de los jugadores quizá nos dicen, una nutricionista en un programa de póker, y capaz no se dan cuenta, ¿no? Lo que esto, lo que realmente el peso que tiene la nutrición, el deporte, para un deporte... Te voy a contar una cosa que no tiene nada que ver, pero cuando gané el CAPS, está mi mamá ahí, te puede dar fe de eso. Tengo uno de mis hermanos, es biólogo. Y hace toda cosa, sabe mucho de alimentación, un montón de cosas. Y cuando gané, me llama por teléfono y me dice, me hiciste caso a todo lo que te dije, ¿no? Porque me dijo que tenía que tomar no sé cuánto líquido. Nada hice, absolutamente nada. Pero él está convencido y le dice a mi familia, a mis amigos, que yo gané por lo que él me dijo. Porque dice que es totalmente necesario. Y es muy importante para mantener la concentración, para tomar buenas decisiones, para no cansarse. En 12 horas de juego de jornada es muy importante. Y en realidad es verdad, es verdad. Yo lo vi en la mesa final, aparte en el póker, una sola decisión mal tomada, por cansancio, por desconcentración o por un montón de cosas, ¿qué hace quedarte afuera después de haber jugado dos días, 12 horas sin parar? Claro. O sea que realmente sí es importante. Pero sí también, yo creo que se ha tomado un poco de conciencia, por lo menos en los jugadores que vemos, que quizá se cuidan un poco más, por lo menos de descansar y de más jugando. Sí, muchos sí, muchos no. Muchos no, exacto. Pero sí, el que se lo suele tomar más en serio, sí. Sí lo hace. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, y está muy bien y hasta es necesario, hay muchos jugadores recreativos que está muy bien que estén. Claro. Y que está muy bien que se queden trasnochando y que está muy bien todo. Sí, 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 que sigan adelante. Vamos a la próxima foto, por favor. En este caso, bueno, lo nombraba anteriormente. Yo esperaba esta foto. Sí, sí. Esperaba esta foto. ¿Son futbolera? Sí, sí. Los ven los partidos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y me... Yo salí, había llegado a la mesa final en Rosario, volví, tuve que trabajar y ya me iba a victoria y no me pude tomar el tiempo. Y les decía que me dio mucha bronca porque me hubiera querido llevar la remera porque yo quería ganar el torneo, pero quería traerme la foto con la remera de River. Y no, me la olvidé, me olvidé y me dio bronca eso. ¿Y el Mundial? Sí, lo sigo y después lo extraño. Como viste, también sigo Rorán Garros y después extraña esas con los Juegos Olímpicos. Yo ya después llego a cualquier hora, soy de trasnochear mucho y estoy siempre vice mirando. Entonces después lo extraño mucho. Mirá. ¿Y te gustaría viajar? ¿Lo pensaste en algún momento? Más allá que quizás no se dé. Sí, me hubiera gustado, me da, la verdad que en eso soy también media miedosa y me da medio miedito Brasil, no sé, pero sí, me hubiera gustado. Claro, sí, va a estar medio complicado el asunto. Tenemos una última, ¿no? Bien, la consigna que tenemos acá, te cuento Mariana, como vemos en la Copa del Mundo. Ah, sí, lo leí. El brazalete. ¿Qué pensás? Digo, más allá, ¿no? Mirá, te voy a hacer un poco, voy a hacer un sincericidio. Sí, el brazalete me lo gano yo, quiero el brazalete, si no es la Copa del Mundo toda la vida, es la única. Todos responden lo mismo. Ah, sí, bueno, y obvio, porque el otro es muy individual. Y pero si te digo Gaby en la World Series. Ah, bueno, Gaby, tengo que tener primero una charlita y un papel, me tiene que firmar un papelito que lo voy a hacer en la televisión. Un 5% vemos que hace. Pero no, no, bueno, está bien, puede ser algo así y podría llegar, pero si no a la Copa del Mundo. Claro. Igual yo creo que, más allá de que la Copa del Mundo en el fútbol, obviamente tiene un país en vilo la Copa del Mundo, pero creo que el brazalete podría, o lo de Fabián Ortiz en la mesa final, podría haber hecho un revuelo muy grande en Argentina. No, no, y aparte estábamos todos con la camiseta. Yo realmente cuando lo vi a Richard o a Mati con la remera de Argentina, para mí era como mundial, yo estaba mirando por la compu y era, o sea, era Argentina y en eso, más allá de que lo gana él y que es totalmente individual, uno se siente parte, siempre te sentís parte de algo mundial y que te está representando, te está representando, no hay vuelta. Total. Sí. Lo que sí, bueno, después yo no sé cómo te llevas con el póker online. Me llevo, como todo, me llevaba mucho mejor cuando no sabía que cuando sabía. Sí, claro. Pero, no, el 2014 es horrible, el 2013 es horrible, perdóname, el 2014 estamos ahora, horrible. El 2012 no, me fue bastante bien, había metido un segundo puesto en un Big 109, en la misma semana había metido un cuarto puesto en el 11 del domingo, así que había hecho una linda plata y tuve un lindo bandroll, después lo usé para otra cosa y bueno, ahora me cuesta volver a rehacerlo, así que no, no me fue bien ese tamaño, pero me fue bastante. Te lo preguntaba porque, digo, quizá también, ¿no? El tema de que el brazalete pueda llegar a Argentina o el caso de un argentino llegar a la mesa final, eso puede traer complicaciones en lo que es la regulación, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Te preguntaba esto porque hace poquito vino Juan Manuel Pérez Cornejo, un jugador argentino pero que vive en España y nos contaba cuál es la situación española con respecto al póker online y la regularización del punto es y la verdad es que no ayuda de nada. Claro. Pero bueno, también yo creo que le puede dar un prestigio bueno, ¿no? Argentina tener un brazalete o alguien... Sí, por supuesto. En realidad, bueno, después que las cosas las hagan lo mejor posible, pero bueno, siempre está buena, es lo mismo que decían de televisar los torneos, me parece que está, todas esas cosas están buenas, ayudan. Ayudan y aparte de esa mítica, ¿no? De que mi familia misma hoy entiende que el póker es un deporte y lo interpreta, pero si no, lo que piensan es una timba de hombres... Sí, de trasnocheros, cigarro y alcohol. Y está bueno que se vaya cambiando la imagen y que te lo lleguen al punto donde tiene que estar, ¿no? ¿Qué es lo próximo, Mariano? Y mirá, principalmente calculo que por suerte todo lo que es madero y los cap. Y bueno, como te decía, ojalá tenga algún resultado lindo más para poder meter o corrientes, que bueno, es un torneazo, o algún lado. Gracias, Mariano, como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes. Es una muy buena predisposición tenés para con nosotros. No, 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 gracias a ustedes por invitarme siempre. Amigos, nos retiramos por el día de la fecha, por este día jueves, día de gnocchis, acá me están diciendo, así que bueno, aquel que pueda comer gnocchis o disfrute de su día, ¿no? Que pongan la plata abajo del plato, no se olviden, para que atraigan más dinero. Que tengan ustedes una muy buena noche, gracias por acompañarnos mañana a 20.30, aquí por la pantalla de PSMAS. Chau. 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 Gracias por ver el video.